La trágica vivencia que marcó a la pareja de Jorge Lanata, Elba Marcovecchio, y que pocos conocen. La famosa abogada recordó lo difícil que fue afrontar un complicado momento en su vida. Elba Marcovecchio y Jorge Lanata se casaron el sábado, 23 de abril de 2022, en Exaltación de la Cruz, en lo que fue una fiesta para más de 150 invitados. Estoy feliz, muy feliz, además, siento que nuestros familiares están también muy felices y eso me pone más contenta todavía, le comentó la famosa letrada a TN. Hace unos días, la abogada realizó un tierno posteo en donde recordó este bello día. Junto a una imagen de su boda, Elba Marcovecchio le dedicó unas palabras a Jorge Lanata. Primer aniversario. Gracias, mi amor, por amarnos, porque nos tenemos el uno al otro y a los nuestros, porque vivimos el presente sin dejar de soñar, por nuestras risas y tus abrazos, porque me quitaste el miedo a amar. Love not fear. Te amo, manifestó la esposa del exitoso periodista. Cabe mencionar que la abogada tuvo su primer matrimonio en el 2004, cuando se casó con Alejandro Maceo, con quien estuvo en pareja por más de cinco años de novia. Fruto de esa relación nacieron Valentino y Alegra. No obstante, una trágica vivencia marcó a la pareja de Jorge Lanata y pocos la conocen, ya que Alejandro Maceo murió a causa de un linfoma de Burkitt, un trastorno bastante extraño. En diálogo con la revista Agente, la abogada recordó que Alejandro Maceo le descubrieron este trastorno en noviembre del 2011 y, en menos de un año, murió. Fue muy difícil, mis hijos tenían dos y cuatro años cuando su papá murió. Le diagnosticaron la enfermedad en noviembre del 2011 y en menos de diez meses falleció, así que fue un tsunami que arrasó con nuestra familia, comentó la pareja de Jorge Lanata. Nunca dejé de trabajar y dormía solo tres horas por día para poder cuidarlo a él y a mis hijos cuando no estaba en tribunales. En el mismo contexto, Elba Marcovecchio expresó que no se pudo dar el lujo de sentir dolor, era un cuerpo sin alma que siguió adelante para sufrir menos. Al mismo tiempo, la esposa de Jorge Lanata aseguró, me hubiera encantado tirarme en la cama a llorar, pero no pude darme el lujo de deprimirme porque tenía dos hijos muy chiquitos en casa. El pasado 9 de julio, el conductor de PPT, Periodismo para Todos, se llevó el Martín Fierro como mejor labor periodística masculina y por ello Elba Marcovecchio le dedicó unas bellas palabras. En este sentido, la letrada le manifestó a Jorge Lanata, la foto después y la foto antes del Martín Fierro, la misma sonrisa. El mismo orgullo por vos, por lo que amas tu profesión y por tu compromiso, no bajando los brazos nunca en voz de la justicia y de un país mejor, te amo, expresó Elba Marcovecchio en su cuenta de Instagram.